¿Qué es la mesa de gestión turística? Más allá de eso, creo que desde el día a día surgen necesidades que nosotros queremos contemplar y creo que la mejor forma de llevarlo adelante es a través de una mesa donde todos estos actores involucrados tengan voz y tengan voto para las decisiones que vayamos a tomar. ¿Quiénes son los que pueden integrar esta mesa? Y esta mesa está orientada a aquellas personas que se dediquen a la hotelería, tengan establecimientos hoteleros donde dan alojamiento, aquellos que tienen quizás también los alojamientos turísticos alternativos, también es para ellos, gastronómicos, aquellas personas que tengan negocios de venta de regionales, artesanías, todas las que están en un contacto directo con el turismo, todos ellos están convocados, estudiantes, profesionales, para poder conformar esa mesa de trabajo donde la idea es que estén todos los actores representados para que las decisiones que se tomen sean inclusivas para todos. ¿Es la primera vez que se le da participación, digamos, al vecino? Mira, me parece que siempre se hacen intentos de que se participe o siempre se han llamado a reuniones quizás para plantear proyectos y demás. En este caso es una participación activa la que nosotros queremos por parte de estos comerciantes. Es más, ya en la primera reunión ya nos han tirado algunas cositas en las que queremos trabajar, si bien estaban planteadas ya desde la gestión, pero bueno, vemos que son necesidades, como la parte de la señal ética, que es algo en lo que queremos trabajar fuertemente para que Colonia Carolla tenga una señal ética homogénea, que tenga que ver con su paisaje, su idiosincrasia, y bueno, ellos están todos de acuerdo en que trabajemos en ese sentido. Así que bueno, son una de las primeras cosas que se van a hacer, y bueno, todo por supuesto lo que ellos plantean va a ser tenido en cuenta para poder trabajar en conjunto. Yo creo que la mejor manera de trabajar en este sector puntual de la economía, que es la actividad turística, la mejor manera es hacerlo en equipo. ¿Hay alguna medida que han hablado con respecto a la señal ética? Recién estaban comentando las plazas de interpretación. Sí, Colonia Carolla tiene varios ingresos, y no en todos los ingresos hay una oficina de turismo, y no todo el turista pasa por una oficina de turismo informarse. Entonces, estábamos viendo la posibilidad de instalar estas plazas de interpretación, como se llame, donde haya un mapa de ubicación, para que la gente sepa regionalmente dónde está parado, y que bueno, de ahí elijan qué lugares visitar. Teniendo en cuenta lo que a nivel internacional se hace en cuanto a los íconos, como para ir ya estableciendo, y que la gente identifique rápidamente dónde hay un hotel, si es lo que está buscando, dónde hay un restaurante, dónde hay un atractivo, dónde hay un museo. Creo que eso van a ser las primeras obras que vamos a hacer en cuanto a lo que es la actividad turística.